¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bandita, espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Me presento, mi nombre es Zulo César, pero toda la bandita me conoce como Pachón. Te invito a que te suscribas y a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, bandita, estamos con un nuevo video más. Y en esta ocasión tenemos un video diferente, un video de tecnología, que para muchos les gusta. Y ya también me lo habían pedido anteriormente, quienes son fanáticos en la cuestión de fotografía y video. Y es la Sony DSC-H70, ya una cámara ya que ya tiene su tiempo ya en el mercado. Una cámara compacta que a muchos en ese momento les gustó, les agradó la idea. Y vamos a revisarla, vamos a ver qué tal toma las fotografías y ver si vale la pena en este 2021 esta cámara. Como pueden ver, es una cámara compacta. Aquí la tengo de este lado. Bueno, la compré en color rojo, es el único color que había. Y vamos a prenderla, pero bueno, aquí ya vemos la pantalla que tiene también. Ahorita ya les voy a mostrar un video para que ustedes vean también las características, todo lo que contiene esta cámara. Y también vemos el zoom, que la verdad es un zoom no tan potente como las cámaras actuales, pero que sí te puede sacar del apuro. Y bueno, como podemos ver, es una cámara compacta que ya tiene más o menos unos 11 años. Aquí estoy viendo su fecha, que la fecha de salida de esta cámara fue en el 2000. También como podemos ver, en esta cámara, aquí de este lado tienen las funciones para poder obviamente poner video, fotografía. Y también posee el modo manual. Y también posee el modo manual, lo cual está genial. Esta cámara posee un sensor de 16 megapíxeles. Y como sabemos bien, Sony siempre ha destacado en el audio. La verdad, yo soy muy fanático de las cámaras Sony en cuanto al audio y video. Incluso esta cámara me está grabando, es una Sony. Pero bueno, ahorita vamos a hacer unas fotografías para que ustedes las puedan ver, puedan checarlas. También algunas tomas con video. Cabe decir que esta cámara graba a 720 x 480. Y la verdad, hoy en día todas las cámaras por lo menos graban a 1080 y ya las nuevas cámaras ya graban 2K, 4K, Ultra HD, 4K. Y pues bueno, creo que eso sería uno de los inconvenientes de esta cámara, al menos a la hora de querer hacer algunas tomas con mayor nitidez, con mayor resolución. Pero bueno, no quita de que 720p, yo creo que es una calidad pasable para grabar o comenzar tus videoblogs. Esta cámara yo la adquirí en 500 pesos mexicanos. En dólares serían, aquí lo estoy checando como 25 dólares más o menos. Lo cual, si tienes la posibilidad de comprar esta cámara en ese precio o menos, sí está genial. Aunque, cabe mencionar que estuve checando en Mercado Libre, que mínimo, esta cámara mínimo la están dejando en 1500, en 2000 pesos, en ese precio estándar. Por lo cual, digo que tuve mucha suerte al poder adquirirla en ese precio. Obviamente que esta cámara tiene algunos pequeños detalles, pero pues fuera de ello, hace la función de fotografiar y tomar videos. Y pues bueno, yo ya he probado esta cámara, he tomado unas fotografías, he grabado algunos videos. Ahorita ya se los voy a mostrar para que ustedes lo chequen. Yo creo que eso nada más sería como para poder mostrarles que si vale la pena esta cámara. Y pues sin más que decir, ya vuelvo en un momento más. Voy a colocar el tripié para colocar esta cámara y ustedes vean cómo lo graba con la luz natural que estoy poniendo. Bueno, no la luz natural, con la luz que estoy poniendo de un foco para que ustedes lo vean. Y ahorita salimos a los exteriores a tomar unos pocos videos y unas fotografías. Y bueno, ya estamos con esta cámara, la Sony DSC-H70. Ya estoy grabando aquí para que ustedes vean la calidad máxima que nos ofrece, que son 720x480. Ahorita están escuchando el audio original y como ven la luz que tengo es amarilla. La iba a poner en color blanca, pero pues es la única luz que tengo. Ustedes pueden ver obviamente que se ve un poquito la diferencia, pero yo creo que para grabar o para salvarte de un apuro y que tengas esta cámara en tu bolsillo, yo creo que sí te sacaría de esos apuros. O en dado caso que estés en un concierto o en algún lugar y ya ven que cuando es una cámara reflex, una cámara mirrorless, pues tienes que sacarla y pues dices, wow, está súper grandota, ¿no? Entonces qué mejor que una cámara compacta que la sacas de esas pequeñitas, tomas tu foto o grabas el video, lo guardas, te cabe incluso en el bolsillo y pues rápido. Y en cambio una de estas, pues obviamente que tienes que guardar en el estuche o si eres más rudo, pues nada más la agarras, la apagas y la metes en tu mochila. Pero obviamente que es de este tipo de cámaras, uno sí se da cuenta que pues tienes algo, ¿no? Y ahora vamos a pasar a las fotografías y video en exteriores para que ustedes lo vean. Y luego les mostraré las ediciones o pequeños filtros que se les pueden poner para poder mejorarlas. Así es que tú ya tienes esta cámara o si en dado caso la encontraste o alguien te la quiere vender y pues para que le saques el mayor provecho posible. Y bueno, ya estamos aquí en el exterior probando la cámara con luz natural, el sonido original también. Cabe mencionar que el sol está todo lo que dar, pero bueno, vamos a ver cómo actúa a la hora de enfocar. Yo creo que muy bien, la verdad, demasiado bien. Vamos a utilizar su zoom de este lado. Que su zoom es por 10 nada más. Entonces podemos ahí acercarnos. Bien, llegamos a su máximo. En cuanto a estabilidad, pues yo creo que le daría un 7 tal vez, como mucho. Un 7 ya exagerando un poco. La estabilidad sí es lo que le falla un poquito. Pero bueno, cabe mencionar que es una cámara que ya tiene sus años. Y hoy en día, pues ya la mayoría ya tiene estabilizadores demasiado óptimos. Pero sigamos. Aquí estamos grabando cómo funciona en interiores con poca luz, o al menos la luz que está entrando aquí en mi cocina. Podemos ver. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, Anta, una vez hechole algunas pequeñas pruebas para que ustedes lo vean en el review, pues quiero mencionar, quiero decir mi opinión respecto a esta cámara y es que en cuanto a calidad yo le pondría un 6 o un 7 como máximo en cuanto a calidad. En cuanto a grabación la verdad que estaría súper genial que hubiese grabado a 1080 pero pues lo máximo que nos da son 720. Otra de las opiniones que quiero mencionar es que al menos si tienes esta cámara, si ya la compraste y la posees, utilízala y sácala el mayor provecho posible. Y si eres una de las personas como yo que la vio en un lugar y que la quiso comprar y te la estaban dando demasiado barata, pues igual si la quieres comprar, aprovechala. Pero si está en tus posibilidades poder aguardar un poco más, ahorrar y poder comprarte una cámara compacta, porque hoy en día hay compactas que la verdad ya te ofrecen creo que 18 o hasta 20 megapíxeles, obviamente que su precio es demasiado elevado. Pues te aconsejaría que ahorraras porque si valen la pena, pero bien en dado caso que posees esta cámara o un amigo te la está vendiendo, pues te sugiero que en menos precio, o sea como te lo mencioné ahorita que yo la conseguí en un menor precio, pues si la quieres comprar, utilízala, te ayudará y pues aquí lo puedes ver un poquito como está grabando. Incluso probablemente hasta yo vaya a grabar un poco de vlogs con esta cámara para no llevar las cámaras que tengo. Tengo también una GoPro, por aquí la tengo también, aunque a veces pues obviamente las utilizo para otras cosas, o para mi trabajo o cuestiones así. Y a veces cuando tengo que salir, pues la primera cámara que veo o la tengo a la mano, pues es la que me llevo. Si me puedo agarrar esta a la mano, pues es la que me llevo y puedo sacar vlogs pues con esta. Pero bueno Banta, espero que te haya gustado este video, espero que te haya entretenido. Sabemos que es una cámara ya con muchos años y yo creo que también es un poquito complicado ya de encontrarla o conseguirla. Pero sin más que decir, tuve la suerte y aproveché también para poder subir este video y lo cual a muchos les ha gustado. Y voy a traer próximos videos más también de cámaras, también de fotografías, de videos con un poco de mi experiencia para mostrarles a todos ustedes. Sin más que decir, nos vemos y si quieren ver más de estos videos, déjenme su comentario y su like. Hasta la próxima chicos, bye.